No estamos solos. Europa preocupada por el incremento de la represión y la desigualdad en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Las observaciones europeas sobre Cuba están recogidas en su Informe Anual sobre los Derechos Humanos y Libertades en el Mundo, correspondiente al 2020, que incluye un análisis de varios países por regiones geográficas. Europa está preocupada por el incremento y la represión y el impacto que tiene la unificación monetaria y las reformas económicas en la desigualdad social en Cuba, donde las autoridades usan las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus como un arma represiva, y la población sufre de escasez de productos básicos y provocada por las deficiencias internas, el impacto del COVID-19 y las sanciones de Estados Unidos. Las observaciones europeas sobre Cuba están recogidas en su Informe Anual sobre los Derechos Humanos y Libertades en el Mundo, correspondiente a 2020, que incluye el análisis de varios países por regiones geográficas. En el ámbito multilateral, Europa aseguró que sus posiciones y las de Cuba no siempre están alineadas, pero reconoció que La Habana ha apoyado la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y los derechos económicos, sociales y culturales. Asegura la Unión Europea, que recordó como el gobierno cubano no suele apoyar las recomendaciones procedentes de los estados europeos, especialmente cuando se refieren al ámbito de los derechos civiles y políticos. Cuba ha autorizado de factos sobre la pena de muerte, aunque hasta la fecha no ha abolido la pena capital, y ha firmado, pero no ratificado, los pactos internacionales de los derechos civiles, políticos y los derechos económicos, sociales, culturales, recordó la Unión Europea. Europa calificó de difícil la situación de los derechos humanos en Cuba, y alertó sobre un posible impacto social de gran alcance en materia de desigualdad de las reformas económicas, incluida la unificación monetaria, implantadas por la dictadura en enero. La libertad de expresión, de asociación y de reunión siguió siendo objeto de importantes restricciones en Cuba, con numerosas detenciones, encarcelamientos arbitrarios, y la libertad de circulación y de expresión sufrió nuevas restricciones debido a la pandemia del COVID-19, ya que las estrictas medidas adoptadas para contener la propagación del virus se utilizaron contra opositores y activistas, señaló el informe europeo, que recordó la posposición del adecuamiento de la Ley de Derechos Civiles y Procesales a la nueva Constitución cubana, y varias leyes y decretos se aplazaron debido a la pandemia del COVID-19. La libertad de prensa siguió siendo motivo de preocupación en 2020, cuando Cuba se situó en los 10 países menos libres del mundo, amenazando a periodistas independientes de enjuiciamiento bajo los cargos de desacato y propagación de epidemia para restringir la información ciudadana en redes sociales, mientras que varios periodistas y blogueros fueron multados en virtud del Decreto 370 de Digitalización de la Sociedad Cubana, añade la evaluación. Europa calificó de positivo el mayor acceso de los cubanos a redes sociales, el acceso a contenidos no oficiales y debates, pero señaló que varios sitios web de noticias no son accesibles desde Cuba, donde activistas políticos, los defensores defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes, siguieron sufriendo restricciones a los viajes nacionales al extranjero, además de frecuentes medidas que le impiden salir de sus casas, lo que equivale a un hecho de arresto domiciliario. La oposición política organizada sigue siendo ilegal, recordó la Unión Europea, que lamentó que la cobertura sanitaria, la educación universal, se ha visto constantemente socavada por la escasez financiera, las ineficiencias económicas y la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Europa reconoció la baja tasa de mortalidad del COVID-19, pandemia que ha aumentado la demanda de conocimientos médicos en Cuba, con 55 brigadas sanitarias desplegadas en 40 países, incluidos los europeos, y el desarrollo de posibles vacunas. El 10 de junio, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una resolución que condena a Cuba por violación de los derechos humanos y las prácticas de trabajo forzado a las que el gobierno somete a médicos y sanitarios alquilados en terceros países. La Unión Europea se centró en Cuba en la protección y el empoderamiento de las personas, y en particular en el apoyo a los defensores de los derechos humanos, la supervisión y el seguimiento de los casos de violación de la libertad de asociación y de reunión pacífica y de libertad de expresión, incluida la expresión artística, el apoyo a la promoción de los derechos económicos y en particular al sector privado emergente. Recientemente, Bruselas procedió al relevo de su embajador en La Habana, el español Alberto Navarro González, por su alineamiento con los intereses de la dictadura cubana, incluida la firma de una carta abierta al presidente norteamericano Joe Biden, pidiéndole una revisión incondicional e inmediata de las sanciones de Donald Trump, enfadando a Washington al exilio a opositores y activistas. La Unión Europea y sus Estados miembros mantuvieron contactos regulares con los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil independiente, y siguieron apoyando al periodismo independiente en Cuba, donde Bruselas continuó comunicando a las autoridades casos concretos de defensores de los derechos humanos. Durante 2020, la financiación europea Proyectos en Cuba estuvo enfocada en la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, incluyendo proyectos que abordan la seguridad alimentaria y energética, el patrimonio cultural, la juventud, las personas con discapacidad, el envejecimiento saludable, atención a mayores y a personas con discapacidad intelectual. En el ámbito cultural, la cooperación de la Unión Europea en Cuba alcanzó 23 millones de euros en 10 proyectos que promueven la cultura como vector de desarrollo económico e inclusión social, recogió el informe. A principios de junio, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos o CDH, reveló que Europa financió con más de 6 millones y medio de euros a instituciones represivas del Estado cubano, expresando su preocupación por la transferencia de dinero público europeo a organismos del Estado y del gobernante Partido Comunista cubano, entidades abiertamente represoras. Es decepcionante que ninguno de los fondos europeos para Cuba haya sido utilizado en un programa de promoción y defensa de los derechos civiles, políticos y de democracia, lamentó la OCDH. Europa identificó proyectos cubanos para afrontar la pandemia del coronavirus, apoyando con 10 millones de euros, incluida la producción local de equipos de protección personal, diagnósticos y ventiladores, precisó el informe que no detalla si el monto total ha sido entregado a la dictadura cubana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente informe.